¡Muchas gracias! Es lindo para nosotros poder participar del nacimiento de un medio de comunicación, de una revista Muchas gracias por estar acá y vamos a hacer esta canción Vamos a hacer esta canción que ha sido el primer single, el primer corte del disco ST que sale con el sello Hueja Negra ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video